Hola chicos, probablemente ya saben que nuestros novios nos abandonaron, ya no tenemos novios otra vez Estamos solteras Es por eso que no estamos teniendo entrenamiento de porristas hoy, porque ya nadie nos motiva Chicas, ¿y qué hay de mí? No eres nuestro novio Chicos, en serio, no sean así como ellas, porque ser porrista es un deporte y el deporte es más importante Ah, mascota, tú no entiendes nada Las chicas nos entenderán Sin novio es estar sin buen humor Chicas, terminemos esta transmisión en vivo, quiero hablar con ustedes en privado Aquí no eres como en la vida real, eres ficticia ¡Besitos! Mascota, ¿qué quieres decir con que somos ficticias? No somos eso, siempre nos mostramos como somos Mascota, ¿nunca has tenido sentimientos? ¿No sabes lo que es un corazón roto? El corazón roto de una chica es más peligroso que los vidrios rotos No digas esas cosas mientras estamos en vivo, siempre nos mostramos como somos Está bien chicas, lo siento, tal vez sean sinceras, pero dejen de quejarse por no tener novio ¿Por qué no vuelven con los basquetbolistas? ¡No! ¡Ni muertas! Perdedores, los últimos en usar el baño fueron ustedes Y si siguen dejando sus cosas ahí, no los volveremos a dejar usar el baño Chicas, ¿de qué están hablando? ¡No sabemos! Chicas, pueden hablar con más detalles, porque no dejamos nada en el baño Oh, ¿quieres que te cuente más? Yana, mejor muéstralo Está bien, Lialia ¡Chicas! ¿Por qué nosotras? No fuimos nosotras Es una lástima, pero no pueden demostrarlo No sabemos de quién es, pero fueron ustedes Y si no aprenden a usar el bote de basura, los baños estarán cerrados Dejen de tirar todo por el inodoro Oh, Lialia y Yana, aquí están, necesito su ayuda Maestro Mike, qué sorpresa Nosotras también lo necesitamos ¡No se lo digas al maestro Mike! Ya chicos, mejor salgan a caminar Chicas, debo hablar con ustedes Julie, ¿fuiste tú? No, Susan, no fui yo Maestro Mike, esas chicas Me tienen harta Ok, chicas, basta de eso Miren, la escuela tiene basquetbolistas Tiene porristas Pero no tenemos una pareja genial en la escuela Ah, y debemos buscarla ya, justo ahora Tenemos un problema con el baño del primer piso Chicas, debemos encontrar una pareja genial hoy Oh, maestro Mike, ¿y qué tiene que ver eso con nosotras? ¿Qué podemos hacer? Todas las parejas rompieron, ¿a quién elegimos? Chicas, creo que hace falta una competencia para elegir a una Díganle a toda la escuela que se prepare Está bien, maestro Mike Hola, chicos Haznos unos deliciosos mojitos y súbele el volumen a mi canción Hola, chicas, de acuerdo Chica, ¿por qué están tan tristes? Cami, nos dejaron nuestros nuevos novios ¿Qué se supone que debemos hacer? Ay, súbele el volumen Chicas, como ustedes digan Espera, jugaré contigo ¿Por qué estás corriendo? Déjate huir No necesito de tu manipulación Es mejor que te vayas Será mejor que te vayas Ay, sí, mírenlas ahora Que tienen harto con esa canción Déjala, solo quieren llamar la atención Que lo intenten, ya es muy tarde Chicas, creo que nosotras también deberíamos tener nuestra canción ¿Cuál? ¿Las ganas son imbatibles? Chicas, estoy hablando en serio Ya está Podemos grabar nuestra canción en un estudio Bien, como digas Solo di que necesitamos una pista que pueda sonar en todas partes Sí, estoy llamando ¿Sí? ¿Hola? Dima, ¿por qué estás mirando a las rebeldes? No entiendo Molly, no puedo evitarlo Me encanta la forma en que brilla el letrero del café Es hipnotizante Dima, ¿quién querés que soy? Las rebeldes no dejen de mover su tracerro Las chicas se mueven muy bien No te lo voy a negar Sí Kevin, yo también sé moverme así Podemos irnos de aquí Parece que Dima ya está hipnotizado Ay, pero qué escándalo esa música Tenemos un anuncio para ustedes Ice, ¿quieres bajarle a esa música? Está bien, Ice, bájale la música Escuchemos lo que anuncian las ratas Me pregunto, ¿qué tipo de anuncios tienen? Las escuchamos Gracias Chicos, miren Nuestra escuela tiene jugadores de baloncesto Tiene porristas y futbolistas Pero no una pareja genial Wow, suena interesante Pero estamos solteras Así que los que sí tienen pareja Prepárense Para decidir quién es la pareja más cool de la escuela ¿Escucharon? Van a elegir a la mejor pareja Y seguimos solteras Chicas, hemos estado buscando novios durante mucho tiempo Estamos dentro Estamos dentro Chicos, esta es una oportunidad genial Somos la mejor pareja de la escuela Chicos, es una competencia seria Nos esperamos en el pasillo Ice, ¿escuchaste eso? Participamos Camia, ¿y quién trabajará? Tenemos un café Pero Ice, podemos ser una pareja genial La camarera y el barista Diablos, chicas Y nos perderemos la competencia por no tener novios No, no estoy lista para perderme una competencia, ¿sí? Yo tampoco quiero Siempre he querido ser la pareja más cool con alguien Llamemos a nuestros novios Chicas, ¿es en serio? ¿Van a llamarlos por la competencia? Michael, también queremos participar ¿Con quién van a participar? No tenemos novias Pues con las ranas Sí, es solo participar No, no, todo menos ranas Será mejor que no estemos en la competencia ¿Y qué? ¡Sí vendrán! Genial, ¿así que ellas participarán y yo no? ¡Muchachos, vinieron! Hoy elegirán a la pareja más hermosa Gracias por venir a apoyarnos Chicas, qué bueno No esperaba esto de ustedes Diana, quiero que seas mi pareja Nos llevaremos esta victoria Gracias, Romeo Pero no quiero ser tu pareja Diana, ¿por qué? Nos veremos bien juntos Votarán por nosotros Romeo, no molestemos más al maestro Mike Buena suerte, chicas Gracias, Diana Esta es nuestra victoria Y la tuya también Chicas, ¿qué debemos hacer? Nada Simplemente iremos y diremos Voten por nosotros Los estudiantes votarán por nosotros Porque hay muy pocas parejas en esta escuela Y eso es todo Ganaremos Diana debe ser la ganadora Lo sentimos, Michael Pero queremos estar en la competencia Chiquitas ¿Quieren ser nuestras parejas? ¿En serio? Sí queremos ¿Qué? ¿Y yo? Blondie, tú búscate una pareja Ya verán luego, chicas Chicos, todo el mundo va al concurso ¡Vamos! Buena suerte Ay, Sandra ¿Quieres ir? Cami, no lo sé Tenemos trabajo Ay, todos van a la competencia No queda nadie acá Está bien, vamos Oh, no Es que soy el único sin pareja No, no eres el único Vamos juntos a la competición No, gracias Está bien Caminaré por la escuela Tal vez me encuentre alguien ¿Romeo? ¿Otra vez? Diana, vamos a intentarlo No, Romeo Te lo dije No tendré nada contigo Ya entiéndelo Déjame en paz Diana, estoy soltero Tú también Y sé que quieres ir a la competencia Obvio que sí, Michael Bueno, podemos arreglarlo Porque somos la pareja más genial de la escuela ¿En serio, Michael? Ah, puede ser Pero por la competencia Nada más Claro, solo por la competencia Trato hecho Michael, estoy harto de ti Chicos, quiero que la pareja más genial sea elegida en esta escuela La competencia será realizada por Lialia y Diana Maestro Mike es un honor Haremos de todo Diana, te reconciliaste con Michael Nastia, ¿te has reconciliado con Gerald? Ya lo entendí todo, Diana Bien, chicos Sabemos que el amor adolescente es lo más grande en la escuela Nos gustaría anunciar a la pareja más cool de la escuela Pues bien, la pareja que gana recibirá un lindo regalo Una corona para la mejor pareja Globos y un ramo de flores ¡Somos la pareja más cool, G Matiles! Sí, somos la pareja más cool Elegiremos a la mejor pareja por votos secretos Y primero, conozcamos a nuestras parejas Muy bien, la primera pareja son Karina y Kevin La segunda pareja son Dima y Molly Tercera pareja, Michael y Diana La siguiente pareja, Gerald y Nastia ¡Voten por nosotras! Chicos, elijan a la pareja más genial ¡Nosotros! La siguiente pareja es Nopa e Igor La próxima pareja son Ice y Cami ¡Voten por nosotros la pareja más copada de todas! ¡Les daremos buena comida y cafés! La siguiente pareja son Timmy y Sophie ¡Voten por nosotras! ¡Somos la pareja más atlética! La siguiente pareja son Sonia y Max ¡Voten por nosotros! ¡Por Max el basquetbolista! ¡Y por la porrista Sonia! ¡Voten por nosotros! ¡Somos la pareja más amorosa! La siguiente pareja son Shusha y Archum ¡Voten por nosotros! ¡Somos la pareja más amigable! ¡Somos la soltera más miserable de la escuela! Bien chicos, todas las parejas son hermosas Pero cuál es la mejor, hay que descubrirlo Antes de votar, piensen en qué pareja es su favorita Chicos, les deseo suerte en este concurso Veo que han aparecido muchas parejas nuevas y hermosas ¡Diana, te amo! Romeo, ve a sentarte Chicos, buena suerte Comienza la votación Buena suerte para nosotros La victoria es nuestra ¡Cantaremos la competencia! Para la pareja más popular Vamos a ganar esta compa Por el basquetbol Por el borrismo Por la pareja deportiva Por nosotros Deja que la mejor pareja gane Todavía no he votado ¡Va a ser el voto de Romeo! Ni se te ocurra ver Bueno Bueno chicos, es hora de que Diana y yo contemos los votos Descubriremos la pareja más cool de la escuela Diana, para ser honesta No creo que vuelvas a estar con Michael Nastia, tampoco te creo que le hayas perdonado todo a Gerald Diana, lo perdone Karina, siento que vamos a ganar Pero no te molestes Es una competencia Sí, sí, sí Te diré lo mismo cuando gane yo con Kevin Ganaremos, lo sabes, Dima No es cierto Ganaré yo con Molly Escuchen chicos Si ganamos Nos vamos a celebrar Escuchen Solo estamos por la competencia ¿Entendido? Bien También estábamos por el premio Julie, ¿crees que alguien votará por nosotros? Bernardo, si hay estudiantes normales aquí Claro que votarán por nosotros Tú y yo somos la pareja más bonita Chicos, los votos han sido contados Elegimos a la pareja más genial Los que no ganen, no se molesten Al menos, son una pareja en la escuela ¡Qué bien! Somos nosotros, tía perras La pareja más genial de esta escuela es La pareja más popular de la escuela es Diana y Michael ¡Oh, por Dios! Lo sabía Diablos, ¿qué? Felicidades, pareja ganadora Diana y Michael vuelven a ganar Pero ¿quién lo diría? Chicos, muchas gracias por votar por nosotros Estamos muy contentos, ¿verdad, Michael? Significa mucho para nosotros Y ahora es el momento de los premios Michael, felicidades Diana Gracias Gracias Diana, es para ti también Gracias Bueno, chicos Felicidades por ser la mejor pareja Esta corona es tuya Me opongo Necesito decir algo Diablos, ponme rápido la corona ¡Rápido! Diana, lo siento Chicos, se han unido solo por tener la victoria Ellos no se aman ¡Oh! Lo sabía Contemos de nuevo los votos ¡Debemos ganar! Esto es una mentira, una mentira Romeo, ya basta Fuera del escenario Diana ¿Es cierto? ¿Quién sabe de qué habla? Ponle la corona y ya No, deja, Michael No puedo hacerlo Chicos, en realidad es Es cierto Michael y yo estamos juntos Solo por querer la victoria ¿Qué? ¡Lo sabíamos! Michael y yo no somos pareja Por lo que pueden volver a votar Y elegir a la mejor pareja de la escuela Bueno, chicos Los ganadores han renunciado a la corona Y la competencia se cancela Chicos, suscríbanse al canal Den like y esperen nuevos episodios Hasta la próxima ¡Adiós a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!